Acompañados de sus padres, algunos desde las 5 de la mañana, jóvenes de 18 a 29 años de edad acudieron a las sedes distribuidas en el municipio de Altamira a recibir su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Contrario a lo que se percibió en Tampico y Ciudad Madero, los jóvenes de Altamira dejaron guardados los disfraces y acudieron con una vestimenta normal. Documentos. ¿Qué opinas sobre la vacuna amiga que decía? Hay bastante número de jóvenes asistiendo. Pues sí, está bien para la salud, para que ya todo se mejore. Ajá, ¿va a ser la primera dosis? Sí. ¿Tienes más familiares que se han aplicado la vacuna? Ajá, mi abuela y mis tíos. ¿Vienes acompañada de alguien? Sí, con mi hermana. Ah, con tu hermana, las dos, ¿qué edad tienes? 29. ¿29? ¿De qué colonia? De Alejandro Briones. Alejandro Briones. Ay, te decidiste venir porque tus familiares ya recibieron la vacuna también. Sí, ya todo. ¿Ya todo? Sí. ¿Estás ya más tranquila junto con tu hermana? Sí, ya. Que ya todos van a estar vacunados. Sí. ¿Eres estudiante, trabajas? Trabajo. ¿Trabajas? Ajá. A pesar de la temperatura, la cual alcanzó una sensación térmica de casi 40 grados, los ahora conocidos como millennials y centennials no dudaron en asistir a las tres sedes ubicadas en la urba industrial. La primaria Vicente Guerrero en la zona centro de Altamira, CBT 105 en la colonia Roger Gómez y el complejo de seguridad de la policía estatal. ¿Desde qué colonia viene? Arboledas. ¿Arboledas? ¿Se enteró de la vacuna y viniste? Sí, ya teníamos visto los datos. Los datos completos. Sí. ¿Cómo ves esta vacunación para los más jóvenes de 18 a 29? Pues de edad necesaria. Ajá. De acuerdo a lo expuesto por la autoridad, hasta el próximo sábado concluye la jornada de vacunación anti-COVID, donde se pretenden aplicar 39 mil dosis de la farmacéutica AstraZeneca. Una generación que se ha caracterizado por ser un poco más sensible a otras, inició el día de hoy la vacunación aquí en el municipio de Altamira, edades de 18 a 29 años de edad. La característica de este sector de la sociedad es que la mayoría viene acompañado de sus padres. Recuerda que en el 10.1 encontraste la noticia. Gracias.